Este edificio lleva 125 años levantando el telón y esconde historias de todo tipo. El Teatro Arriaga es de aquí, de toda la vida. Bueno, Agunón, Carlos, bienvenido. Teatro Arriaga, teatro de teatros, ¿no? Un gran teatro, sí. ¿Por qué se crea y cómo se crea este teatro? Este teatro es consecuencia de teatros que hubo anteriormente en Milbo. Bueno, hacia 1780 o tal, se dice que, bueno, ¿por qué no va a haber un teatro en Milbao? Y se van a la calle La Ronda y hay avión vacío, a la de Sobera, y al arquitecto lejos de Miranda le dicen, bueno, ¿usted podría construir un teatro como hay en todas partes? Pues sí, cómo no. Y construye el Teatro La Ronda, que es el primer teatro que hay en Milbao. Un teatro majo, dicen que tenía decoraciones de casa rica, casa pobre, de selva, de jardín, que eran precisas para que cualquier hora que viniera tuviera un ámbito escenográfico que sirviera. Pero en 1816 el teatro se quema, se quema y desaparece, y otros bilbaos se quedan en teatro. Claro, ya los bilbainos habían cogido el vicio de ir al teatro, tampoco había demasiadas disposiciones económicas para construirlo, y se hace uno que podíamos llamar transitorio, hacia 1833, de ladrillos y cimientos. No cumplía las expectativas de los vecinos, y son ellos un poco los que impulsan. Ellos impulsan que piden algo, con su historia que haya algo donde llevar a cabo, pues, comedias óperas, iba a decir comedia musical, pero bueno, óperas, zarzuelas, lo que había, ¿no? Y se hace ese teatro de ladrillos y cimientos, que hacia 1833 ya no está listo, listo, y se previene que hay que hacer un teatro más serio. Y en el solar donde hoy estamos, se construye el teatro de Bilbao, luego llamado Viejo Teatro, en su día Nuevo Teatro, claro, era el teatro que no había. Y ese teatro se mantiene durante el sitio, ese almacén, aunque también se hace durante el sitio alguna función para cabrear a los carlistas que no sitiaban, donde iban las chicas y los chicos de Bilbao, la juventud de Bilbaoína, a cantar contra aquellos que no sucediaban, etcétera, etcétera. Pero ya, hacia 1885, eso se acaba. Y otra vez, Bilbao no tiene teatro. Se abre una suscripción para crear una sociedad anónima, la gente acude inmediatamente a comprar bonos, es decir, hay un reclamo popular tremendo, y se crea la Sociedad Nuevo Teatro, que es la que va a dar lugar al Teatro Arriaga. El Arriaga lo hace Joaquín Rucoba Octavio de Toledo, que es un arquitecto municipal, y lo hace muy bien. Él se fija en el teatro neobarroco, austrohúngaro, algo de París y tal, para hacer... La Arriaga es un teatro exento, no hay nada, no tiene ninguna fachada que pegue con nada, ¿no? Y el 31 de mayo, en 1890, se inaugura. ¿Cómo se inaugura? ¿Con qué espectáculo? Bueno, se inaugura con toda pompa. Si tú lees las crónicas inaugurales en los periódicos... Claro, es el evento de... No, no hay teatro en el mundo como La Arriaga, que no se llamaba Arriaga, se llamaba Nuevo Teatro. Dicen, la gente, lo mejor de la sociedad bilbaína, acude a este teatro maravilloso, que estrenaba a luz eléctrica, precisamente, hasta entonces la luz era de gas, ¿no? Y se propone que la función inaugural sea una ópera, la Gioconda de Ponchieri, dirigida por el maestro Goula, que era un maestro concertador muy famoso, sobre todo en el ámbito francés e italiano, donde se ponían este tipo de obras, ¿no? La obra fue un éxito, no, los críticos decían que no era para tanto, pero claro, era el factor social más que el favor artístico, ¿no? En 1901, en los Juegos Florales, el famoso discurso de un amuno sobre la euskera que arma un lío tremendo, en el que, por cierto, aquellos Juegos Florales dan premio musical a un niño, 13 o 14 años, que se llama Jesús y se apellida Guriri. Se alquila y se hace cine al tiempo para vivir a cuenta del cine. De las entradas, ya supongo que para un público más popular, ¿no? Mucho más popular. Claro, porque el cine presentaba muchas ventajas, y es que una cinta de cine ni come, ni bebe, ni se hospeda en un hotel. Claro. Con lo cual puedes bajar el precio de la localidad. Pero, Carlos, ¿es cierto que he oído que en las dependencias de este teatro había locales que se alquilaban para otros menesteres? Hombre, claro. Pero locales en los bajos. En los bajos, eso es. Claro. El Teatro de Areas es un teatro que está construido en el segundo piso de un edificio, para evitar las mareas. De hecho, cuando llega la inundación, el patio de Butacano sufre, sufre lo de abajo. Y cuando se inaugura, ahí había una tienda de muebles, había un gran café, café Arriaga, había un bar en la parte posterior, estaba en la tienda de despacho de billetes de Tramilla Arratia, había una floristería, posteriormente estuvo Viajes Ecuador, etc. O sea, que era una especie de centro comercial. Sí, porque cobraba esos alquileres para que el teatro no sufriría tanto económicamente. Y cuando llega la inundación, acaba con todo. Me refiero a los 83 que termina y que proporciona al ayuntamiento, que ya había recobrado el sentido de la propiedad del teatro, el hecho de que aquellos que vienen aquí en los pisos de... Los pisos, los comercios de abajo, se vayan. Y Hurtado Saracho, el arquitecto, hace un proyecto que se da por bueno y que nos trajo a esto. Y el 5 de diciembre del 86 se reinaugura este Arriaga en el que estamos ahora. Sufrió también el teatro un grave incendio, ¿no? ¿Que le ayuda? Claro, claro, claro. Yo hablaba de inundaciones, pero el incendio fue muy importante. El 22 de diciembre de 1914, se declaró un incendio de madrugada, cuando ya se había ensayado la zarzuela del día anterior por la compañía Salvador Bidegain. A las 2 de la madrugada, el conserje que vivía aquí, con la criada y sus dos hijos, Antonio Vino, José Miguel, pues se detecta un incendio. Un incendio que acaba con el teatro en todo. Se trata de poner cantidad de soluciones a la gente que estaba arriba, porque o se mataban o se morían quemados. Hay quien dice que los hoteles de al lado, el de Antonia, por ejemplo, que está ahí todavía, ya no como hotel, pero ahí está, esquina videobarrieta, que cogiera todos los colchones que tenía, hiciera un pilón y que los de arriba se tiraran. Claro, era una locura. Le decía, bueno, que vengan los bomberos una gran escala. La riega vive de suelo hasta la cúpula 40 metros. Pero no podían los bomberos acceder con la escala porque los cables del tranvía impedían las escaleras. Que subieran, vamos. Y bueno, ahí se produce hasta que ya por fin son rescatados y el teatro se acaba. Y tarda cinco años con los líos espantosos en medio. Hay quien dice que no quiere que sea otra vez teatro, que hay que tirarlo todo y hacer un gran centro comercial. Y si el teatro se incide en el 14, pues luego se inaugura en el 19. Claro, en el 19. Sí puedo decir que la gente ignora que aquí había los palcos de las viudas. Ah, ¿cómo es eso? No, no, no. El palco por escenio está aquí, pero había palcos por escenios dentro del escenario para que las viudas pudieran asistir de tapadillo a las representaciones porque estaba mal visto que recién viudas fueran al teatro que pretendía a ver el espectáculo frívolo. Y estaban dentro del escenario. Donde no le veía el público y así podían ver la representación. Por cierto, tienes tu butaca ahí reservada en la última fila. Es la butaca 2 de la fila 19, la última. ¿Por qué elegiste esa butaca? Porque yo veo la representación y al público. Ah, lo que dice el público cuando sale. Claro. Que también forma parte de la crítica. Y cuando se escapa antes de que termine la función. Cuando asumes la dirección de este teatro, que supongo que es un reto, tú que has viajado por todo el mundo, de repente fijar por un tiempo tu residencia aquí. ¿Cómo te enfrentaste? ¿Por dónde había que empezar? Bueno, para mí era algo muy nuevo porque yo había dirigido dos teatros de lírica. Había dirigido el Teatro de la Zarzuela durante 10 años y el Teatro Real durante 5. Entonces son teatros que hacen lírica y danza. Entonces, ahí está. Me provocó mucho el hecho de intentar abrir el teatro a todos los medios, a todas las disciplinas, a todos los profesionales que había aquí. Obviamente, toda la gente buena. Producciones de este teatro se están viendo desde San Petersburgo hasta Monte Carlo, en todos los teatros del Estado. Bueno, y este es un teatro que siempre hizo de todo. De hecho, este teatro se inauguró el 31 de mayo del año 1890, por eso me parece que cumplimos los 125 años con una ópera, con la Gioconda de Ponchielli, una ópera dificilísima, además, que se exige unos grandísimos cantantes. Desde la primera vez que se abrió la puerta del Teatro Arriaga han desfilado por aquí grandes estrellas, las mejores actrices, sopranos, tenores de la época, pero es que actualmente tenemos un plantel de estrellas que continuamente los mejores espectáculos vienen a la Arriaga. Incluso se han llegado a estrenar espectáculos, antes que en Madrid, aquí. Sí, tanto de teatro como de funciones de lírica. De teatro se estrenaron unas cuantas cosas. En primer lugar, nosotros intentamos que se estrenen aquí en el teatro, porque para nosotros es una medalla que nos ponemos, pero yo creo que para los actores y las actrices les gusta mucho también estrenar aquí, porque se sienten muy arropados en este teatro. En primer lugar, porque el teatro funciona muy bien, está mal que yo lo diga, pero es verdad, y la técnica que hay aquí es muy buena y el personal es muy bueno y muy encantador y muy deseando que los artistas se encuentren bien y que puedan crear. Pero también los grandes artistas y las grandes actrices y actores se sienten muy arropados por el público de Bilbao, porque el público de Bilbao es un público muy bueno y muy respetuoso. Larga vida a la Arriaga y larga vida al teatro, ¿no? Pues sí, yo espero que sí, yo espero que cumpla 225 años dentro de unos años, nosotros no lo veremos, pero bueno, pero esperemos que los cumpla. O sí, que para entonces igual han desarrollado... Sí, una píldora, pero tendríamos que estar jóvenes, no mayores, porque claro, a estar hechos una porquería, pues no interesaría. Pero sí, larga vida a la Arriaga y bueno, pues aquí, como tú dices, actuar o gente importante desde los primeros tiempos, cantantes importantísimos, actores importantísimos y bueno, y siguen actuando, que eso es lo importante, pero yo pienso y sigo y repito que este teatro es lo que es gracias al público, gracias a los ciudadanos de Bilbao y gracias a las instituciones y a una sociedad como los Amigos de la Arriaga, que son los que apoyan sin el público este teatro, no hubiera vivido 125 años. ¡Suscríbete al canal!